Las imágenes del día en el adiós al expresidente, a Carlos Saúl Menem, luego del velatorio realizado en el Senado. Tenemos trayecto ahí, Ariel, del traslado del cuerpo del expresidente que tomó autopista 25 de mayo, mientras vemos imágenes, para agarrar luego de Lepiane, Riccieri, hacia Camino de Cintura, luego, ¿no?, el lugar y el camino que lleva luego hacia el cementerio islámico, Ariel, mientras vemos ahí acompañado fuerte seguridad, fuerte custodia de seguridad, tanto en el traslado como también allí en el cementerio, Ariel. Se había pasado esa ceremonia que decíamos organizada en el Congreso, lejos de ser multitudinaria, con la seguridad del caso, con el recuerdo cercano de lo que fue, sí, una despedida de multitud y con el pueblo volcado a la calle, como fue la de Diego Armando Maradona, la de hoy no tuvo comparación, más allá de que existía un operativo de seguridad recordando aquel día. Luego, la ceremonia íntima realizada en el cementerio que decías, Diana, 40 personas allí en el cementerio islámico de San Justo, en la tablada. Así es, recibido por los familiares. También estaba el presidente del Centro Islámico de la República Argentina, hablamos de Aníbal Bachir Bakir. También recordemos, nos lo comentaba nuestro compañero también en el móvil, que los restos, mientras eran inhumados, también sonó una canción, a mi manera, interpretada por Cacho Castaña, recordemos ese tema de Cacho Castaña. Bueno, mientras seguimos viendo imágenes, ¿por qué? Porque duró todo este trayecto, Ariel, acompañado por los medios de comunicación, por eso tenemos este registro aquí, ¿no?, del traslado. La custodia lógicamente necesaria, como corresponde a un exmandatario de nuestro país, a un expresidente de la nación. Mientras vemos imágenes de cómo gente se acercaba, ¿no?, a los distintos puntos, como pueden ver ahí. Así es, aquellos que querían despedirlo, aquellos que simplemente por curiosidad se acercaban al camino. Ya había pasado esa ceremonia que no solamente tuvo a sus síntomas íntimos, sino también a funcionarios del gobierno actual. Ayer, cuando se abrieron las puertas del Congreso para que llegaran los restos de Carlos Menem, allí estaba Cristina Fernández de Kirchner, luego llegó Alberto Fernández, junto a su mujer, Fabiola Yañez. Durante parte de la noche y parte de la mañana, allí se han acercado, no tantos, pero sí algunos integrantes de este gobierno, de los distintos poderes. Y ya que estamos hablando del tema, vamos a ir a una ronda de testimonios realizadas allí, en el Congreso, luego de la despedida, Carlos Menem. Yo vengo con muchos recuerdos, pero sobre todo a traer la claridad de un gran presidente que deja un testimonio de muchas cosas que se han logrado, que en el tiempo lo fuimos perdiendo y que tenemos que reconquistar. En mi calidad de misionero, también el agradecimiento por todas las cosas que se hizo en esa década del 90. Destaco de él que fue un hombre magnánimo con los que lo persiguieron. Destaco que era una persona que creía que a la Argentina teníamos que juntarnos para sacarla adelante, más allá de las diferencias, aunque sean muy grandes las diferencias. Y destaco que quiso que la Argentina fuera relevante en el mundo. Así que ese es el recuerdo positivo que tengo de él. Es muy doloroso para mí despedirlo. Es el último hermano, digamos, del tronco familiar que se va. Así que estoy muy dolorido. ¿Y la historia argentina cómo cree que lo va a recordar, Eduardo? La historia argentina objetiva lo tiene que recordar con datos concretos. Yo quiero que todos estos que hacen críticas y hablan barbaridades, yo lo único que les pido es que vean los números, que son los que no mienten, que vean los números de 1989 cuando asumió el gobierno con 5.000% de inflación anual y que vean los números del 99 cuando él entregó el gobierno. Un gobierno con estabilidad económica, con paz social, en fin, con las instituciones democráticas funcionando totalmente, una reforma constitucional que se hizo por consenso la más importante de la historia.